¡Acelérala! La feche de la nada y se va a p***** de callar La feche de la la, acelerala Toma, toma ¡Pero a la poquera le caja! La feche de la la, toma ¡Pero a la poquera le caja! En el barrio, barato a violento Chica hasta mollerando Que hasta no vivo cuando tu madre Tuve que eres en el carajo Y te para aunque te caja No te cajo tuco en las maletas A ti lo que hay en la escultura ¡Wa, te doy! ¡Me pece mi hija, pote a, hombre! Por si en el entrar Tú me mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!